Saludos para todos amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, Dr. García llegó el momento que todo mundo esperaba una vez que se dio el calendario ¿Qué onda cracks? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos Y es que amigos, el equipo de las Chivas, el Guadalajara, se enfrenta al Cincinnati Amigos, antes de iniciar este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video Si ustedes creen que el equipo del Guadalajara vencerá al Cincinnati Amigos, como sabemos, en algunas ciudades estos partidos no son transmitidos Y así que cracks, si tú no te lo quieres perder, ve suscribiéndote a nuestro canal Y es que como sabemos, en algunas ciudades estos partidos no son transmitidos Y así que cracks, si tú no te lo quieres perder, suscríbete a nuestro canal Y bueno cracks, tremendo partidazo tendremos Y es que amigos, el rebaño, el Guadalajara, viaja hasta Estados Unidos para hacer su debut en la Leagues Cup Y se enfrenta ante el equipo de Cincinnati Así es amigos, este partidazo se va a jugar este juevesito Y dará inicio a las 6 de la tarde, recuerden, hora de México En bastante buen horario para que ustedes cracks no se lo pierdan Así es amigos, el equipo de las Chivas, el Guadalajara, como recordaremos Llega bastante bien a este compromiso Y es que amigos, en la Liga MX, marcha como invicto La jornada pasada, viene de enfrentarse al equipo de Necaxa Donde los venció 2 goles a 0 Así es amigos, el equipo de Pavlovich llega bastante bien Llega bastante motivado Y actualmente se encuentra en la primera posición de la tabla general Por lo que amigos, el Guadalajara es fuerte candidato para llevarse la Leagues Cup Y bueno cracks, el partido entre el equipo de las Chivas y el Guadalajara Lo podrá seguir por la señal en vivo de Y como ya se los mencioné Dará inicio a las 8 de la noche para que ustedes no se lo pierdan Cracks, no olviden dejar su buen like en forma de amor Y sin más que llegar, nos vemos para un próximo video ¡Suscríbete al canal!